...cuatro va a ser con Beat the Trap, así que arranquese, la temática va a ser con Bumba, entonces, digo, en la réplica con Bumba. Así que vamos, de una vez, de una vez, la temática el día de hoy va a ser, la temática va a ser clases sociales, clases sociales la temática, anote clases sociales la temática, clases sociales, clases sociales. Ok, 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 estamos listos, ¿quién empieza? ¿quién empieza? ¡3, 2, 1, y tiempo! Vamos a hablar de las clases sociales, aquí siempre vivimos como si fuéramos siempre inmortales, ahora lo que nos pasa siempre aquí en la calle, on the ground siempre brasa abajo en la calle, espérate que viene otra más, dime a ver que lo que evalúo siempre aquí en la parte de Jesús, vamos a seguir en realidad, esta mierda matará, clases están muy altas, pero tanto temprano bajará. A 16 años me traicionaron, carnal, entonces yo como que comencé a estudiar, y cuéntame, pude dar, que mi clase favorita en el mundo era ser antisocial. ¿Qué pasa? Conmigo no es raperos, chicos, que este raperos es bueno, pero es 100% tan rico, a ti yo te lo explico, a tu mujer le gusta la clase social, te dijo que era pobre y yo rico. No era pobre y que yo era rico, yo cuando iba al instituto con mi amigo, mi clase social no era mi favorito, te metí a ti el dejo y también a mi maestro favorito, siempre aquí en el distrito, el mao ya la celebra porque siempre es un maldito, esta es la verdad, ese ranchero por acá, mi clase de poca hoy me está lo que viene a demostrar. No, 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 carnal, yo te lo vengo a explicar, es que tú no sabes rapear, porque no tienes actitud, a los dominicanos le meto una galleta con la jeta, eso yo le llamo una social club. Entiéndelo, marica, que tú no puedes rapeando conmigo, yo te lo explico rapeando, rapeando, pa' que tú subas, te doy opa, opa, así como uva, socialmente tú no encajas, porque es que no estamos en Cuba. No te lo explico rapeando, siempre yo la vengo a ganar, eso es diferente, es una clase social, yo me siento como GTA, yo fui rock star y ando con mi combo porque es un club social. Por qué diferente, la gente no lo entiende que yo vengo del presente, ese amfira en mi clase social, porque vivo por el rato y me muero en tu mental. En el instrumental tú te vas a morir porque yo soy el que te viene encima del frío A la vara, tú no puedes conmigo, tú no disparas Socialmente tú te mueves como Cleopatra, la leche en la cara Pendejo, tú no puedes rapeando con mi kit Porque hace rato que yo te di mi hermanito en los compases Socialmente yo te gano en frente de la sociedad Brother, te estoy dando clases Tiempo Seguimos con el segundo intercambio De rimas entre partes de las donas y sentitos ¡Volvese bien de atrás! Vamos a empezar a bailar Yo, ese beat, ese beat de track Que bien que suena, esto sí se va Ok, 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 ¿quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Empieza Donis A no, y aquí se le hablamos en tres, 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 dos, dos Yo te besé a perecho a ti de la paz ¡Paz! ¡Paz! Sí, pendejo, maniga de la paz Cada vez que yo improviso, perra, te voy a guerra, loco y tú te aferras Pero te brindo paz, paz, jamás, tú podrás Más, jamás, tú podrás Para mí esto es un evento en serio Para mí esto un entrenamiento más No, para mí esto es diferente La gente ya no entiende muy bien lo que tengo comúnmente Esta mierda es de verdad Te sientes allá porque siempre te va a trabar Hey, hey, hacerlo en realidad Es una cosa alta, no lo puedes sin lograr Y te sientes el mejor del mundo Pero alante de ti tienes un santito con humildad Pero le he ganado dos veces Pero lo le he ganado dos veces Con ese nivel de mierda loco si no entras Repúntico, level y FMS Tú no puedes conmigo rapeando A ti que te falta un rayo Claro que a Donnie con Y llega y con Y se entraba Bueno, es que soy el mejor gallo De mucho el estilo, mi amigo, me siento bien loco, siempre corro cito, si me estén conmigo, yo sigo llegando a otro que siempre lo saca, que es antito maldito. Hacerlo diferente, esto como si fuera arte, porque yo vengo a representar el Spark y no necesito el SPS pa' matarte. Pero nunca me ha matado, y al Spark es donde estoy representado, con tu gente que te tengo apoyado, como quieras, brother, yo me lo curiao, cuidao, cuidao, cuidao. Venga yo, bro, eso loco, yo te dejo a ti, titao, este rapero bien elique con mucho movimiento, como Mayweather corriendo pongo. Yo te falta todo el flow, que le meto yo, flow, dime puta que es lo que tú quieres, puso el show, vamos a hacerlo diferente, esto es una jornada, me siento bien general, el que a ti te mata. Ey, cadena de oro, pana, esta mierda te resulta extraña, cadena de oro, tiene la corona, pero dilema, cada rato te la quitaba. A ti nadie te la quita, porque tú no tienes maricón, maricón, yo te la encajo. Eso de cadena de oro es simple, mamacuevo, yo trabajo, 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 tranquilo, no puedes conmigo, loco, es poesía. Que tu mamá te mantenga no es culpa de dilema, ni tampoco culpa mía. Ey, me importa lo que eres, una puta, mi mamá no me mantiene, pero vivo en Cuba. Cosas diferentes, la defiendo el interior, y la amo con mi vida, lo siento en el corazón. Cosas diferentes, lo que no va a mirar, el pillo ya se acaba, parto el instrumental, quítate la borra que llevó tu majestad, el rey hasta aquí, es la hora de callar. Tiempo. Vamos al periodismo rápidamente, tengan el micrófono. Al lado izquierdo Doni, al lado derecho tenemos a Santito. Dígame cuando estén listos los jueves, dígame cuando estén listos los jueves. Dígame cuando estén listos los jueves, dígame cuando estén listos los jueves.